¡Vamos a probar los dulces de Perú! Dicen que los dulces de Perú son los más ricos del mundo. Estamos comprobándolos. ¿Qué es esto, Perú? ¿Por qué comen esto? Es demasiado. Se llama Inca Cola, que dicen que es muy típica de Perú. Unas papas de tocino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia de chocolate blanco al chocolate negro? A ver, te tengo un reto, si no lo sobró. Tú me vas a decir si es chocolate blanco o chocolate negro. Ok. Aquí vamos a descubrir el mito de que chocolate blanco sabe diferente al chocolate negro. Ok, a ver. Bebida de maíz morado. Esto me suena como a bebida navideña. La verdad, yo nunca he comido un maíz morado. Yo tampoco ni siquiera los haya visto acá. A ver, vamos a probar estas papas picantes. ¿Picante en Perú? No lo creo. Somos mexicanos, expertos en picante. ¿En realidad tiene picante o es un engaño? A ver, primero que nada hay que prender el palito. No, no, primero que nada ponemos la luz para que se vea el palito prendido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pale el palito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Hola, Team Huggy! Estamos muy contentos de tenerlos aquí. No me parece que estén muy bien. Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbete a este canal si quieres formar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Huggy. ¡Low! ¡Oh! ¡Familia! Estamos en Perú. ¡Eh, eh, 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 eh! Yo lo hablaba, me aproveché de la situación. El perreo de peruano, ay, sí me dijeron del perreo peruano. Sí, a ver cómo es. Es algo así, como, o sea, tú tienes que venir para acá, poner tus manos en el suelo. ¿Qué? Levanta las piernas. ¿Qué? No, chicos, no la van a casa, es mentira. Estaba aprovechando la situación y de su ignorancia. Ella todavía bien suelta ahí. Sí, así, pum, pam. Creí en ti. Te fallé una vez más. Ok. Familia, estamos en este hermoso país. Porque mañana tenemos concierto con nuestra tiente linda de Perú. Así es, mañana se va a vivir un concierto hermoso aquí en este país. Vamos a dejarles unas imágenes de lo que se va a vivir mañana aquí en el concierto de Perú. Familia de Lima, Perú. Estamos aquí. Quiero a ti, no me irás con otra porque ya lo decidí. No acepto tú, bye, 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 bye. Cuando es buena cosa, vivamos en la hora. Qué hermosos momentos, de verdad. Muchísimas gracias, familia de Perú. Los amamos. Gracias por el amor. Los amamos con todo el corazón. Aquí lo llevamos a todos. Esperamos el próximo año regresar y cantar nuevamente con ustedes. Pero bueno, aprovechando que estamos en este hermoso país y que es mi primera vez aquí, vamos a probar los dulces de Perú. Perú, 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 Perú. Perreo típico de Perú, por favor. No, no, no. ¿Ya no? Este no es el perreo típico. Vale, lo hacemos pero al revés. ¿Ah, sí? No creo que puedas, este trácero gigantesco que tengo. Pero intenté con todo. Yo pudo con todo. ¿Ahí? Dios mío. Sí. Qué extraño momento. No acto para menores de 18 años. Esto está resligido. Sí, nada, mentira, solo un baile. No piensan nada. ¿Están listas para probar los dulces de este hermoso país? Estoy súper lista, ya quiero comenzar a hacerlo. ¿No sabes que me encanta probar dulces de otro lugar? Cualquier pretexto busca para comer dulces. Así que este video es perfecto para ella. La verdad que sí, yo amo lo que es. No se diga más. Vamos a comenzar a probar. Ya me cansé. Está a punto de irme. No, la verdad, muy desagradable. Lo hice a tiempo. Pero también lejos a tiempo. No se crean. Están muy felices, ya la vieron. Esto se va a poner más feliz porque con los dulces se activa. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si ya empezamos a probar estos dulces? Comencemos. Familia, tenemos estos dulces. Son demasiados, demasiados dulces. ¿Tú quieres? Nos va a dar un coma diabético. Oigan, también hay bebidas. También está Doña Pepa. Doña Pepa. Lo único que puedo decir al respecto es que mi madre me regañó muchas veces por decir. Doña Pepa. En mi barrio. Y aquí en Perú es un dulce. Doña Pepa. Madre, lo hacía por este dulce. No era para decirle así a las señoras del barrio. Veanlo de verdad. Es un dulce. Doña Pepa. Y es que en otras partes de Latinoamérica a las pastillas les llaman Pepas. Y este dulce tiene como muchas pastillitas. Tiene como bolitas. El problema es que nosotros en México. Pepa es otra cosa. Cuando nos referimos a Pepa. Están hablando de cosas íntimas de las mujeres. No, tenías que ser de la específica. No fui tanto, ¿sí? Cuando nos referimos a Pepa nos referimos a la pan... Obviamente estamos a asesoradas. Sí, nos referimos a la pan... Ya, eso. Pero chicos, aquí no. Aquí es un dulce. Bueno, también la vida real es un dulce. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este video se va a subir a mi canal. Cuando el video se pone un poco oscuro se va a parar a mi canal. Cuando el video está más family friendly se va para el canal de Kimberly. Así funciona Júquilo. Ok. Bueno, como se pueden dar cuenta no solo hay dulces aquí. También tenemos unas cuantas frituras gaseosas. Arroz inflado. Muchas cosas. Muchas cosas que ya vamos a ir probando conforme este video vaya corriendo. ¿Con qué quieres comenzar, lindura mayor? Decídelo tú. Comencemos con Doña Pepa. Pues sí. Vamos, Doña Pepa. Hagámoslo. Primero que nada, véanlo de cerca. Doña Pepa. Reguetas con cobertura, sabor a chocolate y grajeas de colores. Me imagino que las grajeas son las supuestas pepas. Pero entonces, ¿por qué no dice y pepas de colores? No hay más, Doña Pepa. Yo voy a ir a una señora. Ella es Doña Pepa. Vean a Doña Pepa. Sí, es la realidad. La verdadera Doña Pepa. Conozcan a Doña Pepa. Doña Pepa. Vienen dos billetitas en un paquetito. Wow. Se ve rico. O sea, que se me figura como las ranitas que venden en México. Sí, ¿verdad? Así se ve Doña Pepa de cerca. Y bueno, familia, ahora sí vamos a probar a Doña Pepa. Vamos a ver qué tal sabe. No puedo evitar reírme cuando digo Doña Pepa porque recuerdo esas imágenes cuando era un niño gritando por la calle. Doña Pepa. Te lo juro. Si te crees totalmente, te imagino. Yo era muy grosero. Era. Era, ya, ya cambio. Antes era Juan del Diablo, ahora es Juan de Dios realmente. Se la creyó. Una, dos, tres. Está buena. Está rica. Es una pepa rica. No piensen mal. Hablo de lucha. ¿Cuánto calificas a Doña Pepa? Doña Pepa la voy a calificar con un 8.5. Yo con un 8.3. Bien. Oigan, yo quiero que le den like si les gustaría que los invitáramos a un video probando dulces con nosotros. Sí. Para que se diviertan. Lo siguiente que vamos a probar son estas gomitas. Se llaman eucaliptus. Ok, son estas. Azulitas, parecen como montañitas azules. Probemos. Ahí te van. Agarra a Doña, dos. Dos. Y yo dos. Ah, huele bien rico. Una. Dos. Tres. Espera. ¿Qué pasó? Tú me la avientas y yo te la aviento. Venga. Uh. A la primera no salió. Como de menta. Están frescas. O sea, parece que agarraste un chicle y te lo comiste. Pero muy de menta. Sí, pareciera como que te estás comiendo un chicle. No me gusta tanto. Es que es rara la consistencia con el sabor. Porque si te pones a pensar que es un chicle, sí se siente como un chicle. Entonces, no, a nadie le gusta comerse un chicle. No va para adentro. No me encantaron. Yo le doy un uno. Yo le doy. Crank. Al alacrank. Al alacrank. Al alacrank. El siguiente dulce que vamos a probar es este. Se llama poqueque. ¿Poqueque? Poqueque. Se ve como que es un pan cubierto de chocolate con bolitas también. Con pepas. Con pepas. Ah, a los de Perú les gustan las pepas. Pepa. Ya guapa la ceja. Lo voy a leer. Dice, bizcocho relleno con manjar. Con cobertura sabor chocolate y grajeas de colores. Ah, las pepas. Interesante. Bastante interesante. Sí se antoja, la verdad. Más así como con lechita lo remoja. Así am, 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 am. Sí. Blu, 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 blu. Esto huele como a un panecito de Kinder sorpresa. Ah, sí, de hecho sí. Y se parece como a un gansito. Los gansitos son de México. O bueno, menos eso, pero. Huele bien. Sí. ¿Listo para probarlo? Listísimo. Ok. Venga. No le encontré el sabor. ¿No? Es que la menta me dejó muy fuerte el sabor en la boca y no me sabe. Está rico. No está mal. ¿Cuánto le das? 6.8. Yo le doy un 8.6. Al revés. Números invertidos de Kim Loaiza. Ok, bueno. Vamos a probar ahora estas galletitas que se llaman glasitas. Sabor tu fe. Sabor tu fe. Mi fe en el señor. Es un papullo. ¿De qué son? Pues ahora no sé qué es tu fe. To fe. No sé qué. Veanlas de cerca. ¿Será como de café con algo? Es que creo que son como de café. Veamos. ¿Tiene suena? Ay, huelen rico. Creo que me va a gustar. Ah, sí. Huele como a jamoncillo. Solo los de México, entenderán. Estoy intentando hacer este reto. Hagámoslo. Ok. Quien se coma primero la galleta, gana. Ok. Y el que gane le puede dar una nalgada al otro. Ok. Pensar correcto es lo que hago. Tengo que ganar, tengo que ganar. Una, dos, tres. Si se te cae, puedo repetir. Ok. Caíte, caíte, caíte. Caíte, caíte. Caíte, caíte. Caíte. No se cayó. Pongas en mi amor. Despacito, Kimberly. Despacito, por favor. Me va a doler porque el esterno no está funcionando. Kimberly, me puede doler. Kimberly, por favor. No la... Ay. 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 Ay, me va a quedar a la izquierda. Ay, Peppa. Están buenas, pruébalo. A probar, eh. Me gustó. Uy, me gustó muchísimo. Espero que con esto se me quite el dolor de mi nalga. Yo creo que sí. A ver. ¿Qué le doy? El 10. El 10. El 10, el 10, el 10, el 10. ¿Te gustó? Están buenas, sí. Buenas. Y al final te da el saborcito así como... Agradable. Me gusta, son como crujientes, no tan dulces. Bueno, esos son los que yo sentí. Yo también le doy un 10 Siguiente dulce Nos dijeron que estos eran muy famosos por acá Los sublime Son chocolates, porque aquí hay mucha variedad de chocolate Bueno, en toda Latinoamérica, a excepción de México O sea, en México también tenemos chocolates, pero también tenemos mucho Chile Que pique, que pique, que pique Y nos gusta sufrir comiendo dulces Nos gusta que nos dé calorcito Así, por eso ella está conmigo, porque le gusta el calor Tú lo sabes, baby No, así de verdad, en México hay mucha variedad de dulces picantes Dulces con mucho chile Desde niños comemos chile Y nos sorprende como en otras partes del mundo Tienen dulces, dulces ¿Eso te sorprende? A ellos les sorprende que nuestros dulces tengan chile A mí no me hace sentido que el dulce sea dulce Solo dulce, sin picante, ¿qué es eso? ¿Qué les pasa, muchachos? ¿Qué les pasa? Argentina, Chile, Perú, todos son iguales Sí, todos No se crean Bueno, respetamos y son ricos también Sí, obvio Bueno, probemos el sublime Yo tengo uno blanco Y yo tengo uno clásico Clásico, nunca pasa de moda Este dice que es de leche con maní Y este es chocolate blanco con maní Se ve muy rico Sí, se ve rico Qué lindo, se ve ese Huele bien Huele bien A ver, probemos este al mismo tiempo ¿Lista? ¿Lista? Venga Me gusta que es de nacitronadores ¿Rico? Sí, es rico Me gustó A ver, probemos este ¿Cuál es la diferencia de chocolate blanco al chocolate negro? Este es más suave A ver, te tengo un reto Cierra los ojos Ok, el que veo bien, no te me gusta Cierra Bien cerrado Tú me vas a decir ¿Qué chocolate es? Tú, pardulín, me lo echas ahí en la boca Si es chocolate blanco o chocolate negro Ok Voy a partir unos cuantos pedacitos aquí ¿Lista? Abre la boca Ya, ya, ya Abre la boca Ay, me quebró el dedo Ay, sí, pobrecito Listo Ahora sí No, no, no No, no, ya, ya Ábrela Ahora lo escuché Ya, pues ya Que si te acerque ¿Ese chocolate? Ábrela más, amor Ya sabía Ya sabía Ábrela 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 Ya, pues ya Ya, chicos Pónganse serios Abajo con mi diente Ábrela Ábrela, aquí Ábrela Ay, mi miedo Ábrela, ábrela Uy, ábrelo Ábrela, aquí Ábrela Ábrela, ábrela Tengo, querido Tengo Ábrela Pip Ya, ya, ya Abrelo Voy a meter un chocolate No sabemos si es el negro No sabemos si es el blanco Tú vas a decirme Qué chocolate es Qué colores Aquí vamos a descubrir el mito De que el chocolate blanco Sabe diferente al chocolate negro Ok, a ver Ahí te va No sabemos qué colores La verdad Sé que es el blanco Por la consistencia Pero no por el sabor ¿Por qué por la consistencia? Porque el blanco Es más aguadito Y el negro O sea, el café Es tronador ¿Cómo lo descubriste? Pues sí Ganó Supo cuál era correctamente Aquí está El chocolate negro Bueno, no En realidad es un diente mío Ay, sí Qué raro diente Bueno Vamos a cambiarle un poquito Con el chocolate Y vamos a probar Estas frituras ¿Qué? Se llaman chifles Ah, ya Sabor leche de tigre Leche de tigre ¿Cómo que leche de tigre? Son chips O sea, son papas Aquí dice Ojuelas de plátano fritas Con sabor a leche de tigre ¿A qué sabe leche de tigre? Bueno, la verdad No sabemos exactamente A qué sabe la leche de tigre Véanlo Aquí dice Ojuelas de plátano fritas Con sabor a leche de tigre ¿Leche de tigre? Así es Voy a abrir estas papas A ver ¿A qué sabrá la leche de tigre? Ya quiero probar Ay, huele ¿A qué? A leche de tigre Toma Vamos a probarlas ¿Lista? Lista Una, dos, tres Me imagino Que le están sacando la leche a un tigre Y no me gusta Yo me imaginé al tigre así siendo ordeñado Por granjeros así Sacando la leche Pobre tigre Pobre tigre Ni siquiera sabía que al tigre se pudiera ordeñar No están tan mal No, no, no están tan mal A ver Otra ¿Saben? No a leche de tigre A plátano Tampoco es a plátano No se trata de mentir por convivir Amor Es que así sabe el plátano ¿Qué? El plátano en este En este tipo de presentación pues La verdad es que yo le voy a poner un 4 Yo, sí, un 5 Lo siento leche de tigre Te fuiste Pero no eres el más bajo Ok, ahora vamos a probar el turrón Porque dicen que es muy típico de aquí de Perú Es peruano Turrón de Doña Pepa Doña Pepa Turrón de Doña Pepa Doña Pepa tiene muchas, muchas cosas Muchas pepas Por todas partes Vamos a ver qué tal está el turrón También tiene bolitas, no me digas Grajeas Déjame te lo leo Turrón bañado con jarabe de frutas Y decorado con grajeas Otra vez grajeas Está bien, están ricas Uy, se ve rico amigo Sí parece como un mini pastel Ese sin duda mi mamá me hubiera comprado Para cantarme las mañanitas Así a las 12 de la noche En lugar de los pingüinos Le hubiera puesto más una bolita Y me lo hubiera llevado Porque parece un pastel mini Sí, véanlo Está bien pegado O sea, no se quiere empear Doña Pepa, ¿qué pasa, pues? Por favor, Doña Pepa Contrólate ¿Qué es eso que tiene? A ver Tiene como miel Sí, son como dos panes Y dentro hay como una miel Pero no es miel Es jarabe de frutas Ahí dice Ah, sí Es como una barrita A ver, tú primero A ver, lo voy a probar yo Sabe como a barrita Me gusta, solo que se lo siento Un poquito dulce Yo creo que lo siento dulce Porque es un dulce Sí, pero hay dulces que son muy dulces Hay unos dulces que no son tan dulces ¡Bruuuu! ¡Caca, ca, 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 ca! Y es un turrón O sea, es típico de aquí Turrón, sí, lo mío Bueno, ¿se acuerdan de la canción? Turrón Sí, lo mío Por la calle Turrón Por eso hicieron la canción Turrón, turrón, turrón Turrón Yo creo que yo le doy un 6 Yo le voy a dar un Turrón, sí, lo mío Turrón Ay, yo sí Miren, me lo pasas a saber 5 puntos para el turrón 6 puntos para el turrón Los puntos de los dos Los vamos a sumar Para hacer un solo puntaje Por favor, editores Sumen nuestros puntos A ver, ¿cuál es el dulce que ganan? Ok Vale Nosotros no lo vamos a saber Porque no vamos a estar sumando En este video Pero ustedes, familia Tienen que ir sumando Porque en este video Los vamos a enseñar a sumar ¿Uno más uno? Cuatro Todos lo saben Todos lo saben Dos más dos ¿Quién lo da, Isa? Y la que suporta Sí, ¿por qué? ¡Boluda! Bueno Siguiente dulce Vamos a probar unas papas más Sí, me gustan las papas Estas son muy similares a las de México Tienen el logo de Doritos Frito Lay Que es muy similar a las sabritas Pero con otro nombre Se llaman Piqueo Snacks Original Pero lo más raro Es que dice que son de tocino Nuevo tocino Más rico Unas papas de tocino ¿Qué? 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 ¿Por qué no son de chile? Eso es como un paquetazo Vienen diferentes papas A ver Vean lo de cerca Y dice Piqueo Snacks Y es como para picar diferentes papas Claro Piqueo Picada Picazón Comezón Vamos a probarla Oigan Son papas de tocino Y se ven idénticas a los tocinos Veanla Huele a tocino A ver Mentira Sí huele Huele No huele a tocino Huele como a cuando te rascas aquí Huele a rascabuele No sé creer Veanlo de cerca A ver Ok bueno Probemos Primero la de tocino ¿Ok? Sí Está buena No lo niegues Sí, sí, sí El primero me dio como un sabor raro Pero sí sabe a tocino Me gusta un poquito de tocino Me gusta Con salsa Voy a guardarme uno de estos Porque mañana me voy a pedir una hamburguesa Con este tocinito Ahí sí debería de saber rica yo creo Un sanduichito No sabemos que no va a saber rico Claro que sí Tampoco les voy a saber mentir Y estas son las típicas ¿no? Probemos Sabe muy diferente Bueno No tanto Sabe el dorito Sabe un poquito Nomás sabía un dorito No sabe dorito También hay un cheto Probemos un cheto peruano Ve, se ve sin color Desde nosotros es naranja Así con bolitas negras Está pálido De la pimienta Pálido Para que esté enfermo Ay pobrecito El chetito Míralo Está enfermo Denle colorcito al pobre Inyectenle Póngale sal Revive 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 Ya lo vio ¿Qué tal? Desabrido Le falta el chile No me encanta La verdad A estas papas les doy un Yo les doy un 7 Porque diferente Al tocino Y sabe bien Yo me oro Los comentarios All right No me mentira 6 para las papas Ahora vamos a probar Una bebida Vamos a comenzar Con esta que dice Naturale chicha morada ¿Chicha morada? ¿Qué es chicha? ¿Como chichi? ¿O qué? No creo Salen unos elotes Como morados Como maíz morado Y de hecho Tiene como la forma De un elote Vean Ay que rico con chile Extrañamos el chile Vamos a probarlo Pero espera Yo siento que va a saber Como a uva Porque es como A ver Bebida de maíz morado Piña, manzana, membrillo Canela Y clavo de olor Esto me suena como A bebida navideña Pero ¿Por qué clavo de olor? Yo sé ¿En qué momento La construcción Se involucró En la bebida? Luego va a ser Martillo de olor Pero lo más extraño Es bebida de maíz morado La verdad Yo nunca he comido Un maíz morado Yo tampoco Ni siquiera Los había visto Hasta ahorita En la foto No lo estás viendo En la foto Probemos Huele mal Tengo que decirlo Huele mal A ver Olor Pruébalo Gracias Dios ¿Te gustó? No A ver ¿Hace cuánto No tomabas Una bebida azucarada? Hace mucho ¿No te es familiar Este sabor? No 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 está tan mal Le voy a dar Un 2.2 Le voy a dar Un 3 Espero que Ningún fanático Del maíz morado Se vaya a molestar Familia de Perú Lo sentimos Es nuestro paladar Pero los amamos Obviamente los amamos Los llevamos en el corazón Les prometemos Un video probando Comida peruana Porque Está comprobado La comida peruana Es de la gastronomía Más rica del mundo Y también dicen Que los dulces De Perú Son los más ricos Del mundo Vamos a comprobarlo El ceviche Uy Antes de este video Me comí uno Y terminando Voy a comerlo Terminando Lo descome También Ya nos exhibiste Vamos a probar Este Que se llama Tuyo Tuyo Mío Te lo presto Es tuyo Es como para regalar No, no es tuyo Así se llama Es para los dos No, es mía Dijiste No vuelvas Yo me los como Me ayudas a abrirlo Venga Tiene el bolsillo Y te va jugando Venga Tiene mi bebé Ay Bebé Probemos ¿Te gustó? Claro Está rico El tuyo Es como una galleta Larga Cubierta de chocolate ¿Cuánto le vas a poner? Ocho Yo también Un Ochoa Vásquez ¿Por qué no? Ochoa Ocho Ocho pinocho Siguiente dulce ¿Qué tal si probamos estos? Parece como unas donitas Que se llaman Pícaras Pícarilla Pícara Una picarilla Me voy a comer Son galletas Bañadas con cobertura Sabor a chocolate Y son bien pícaras En México Una persona pícara Es una persona como No Es una persona como tú Y No mintió Y para los que no saben Pues pícara Es como una persona así Y así Qué pícaro Se ve así como yo Y baila así Qué pícaro Así Sí soy ama A ver Aquí ya se me rompió uno Ay amor Pero así es como salen las pícaras De la nube Estás roto Ok Probemos Esa pícara Pícarilla Es como un sabor amargo Pero no me disgusta Está rica Me gustó bastante ¿Cuánto le pones? 8.5 Te fue La mandé al cielo Hoy le voy a poner un 7 Para bajarlo un poquito Que no se sueleve tanto tampoco De pícarilla No pica Aquí está tu pícoro Pícoro A ver Ahora vamos a probar Este arroz inflado Arrocillo se llama Crocante del norte Y trae la bandera de Perú Me encanta porque se ve Que es muy nacionalista Vean lo de cerca Qué rico Ya se me tocó La verdad parecen como unos gusanos blancos Ay Como los que salen cuando dejas la basura ahí muchos días Llegan unos gusanitos ahí Para invadir tu casa Esos gusanos Y también los gusanos que me salen de la muela Que tengo picadas Y también se parecen con los gusanos pequeños Sí, sí, tienes caries Con los gallitos Soros Acércate 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 De la de cerca Por favor La verdad no tengo caries Es chocolate No quiero mañana Ya te enteraste Que Jenny Pantoja tiene De veras Probemos Vamos a abrir Con tu mano Para llevarte los gusanitos Lista Probemos Me gusta Me está saliendo un gusano de la nariz chicos Oh no Oigan están ricos Sí, a mí me gusta Me recuerda mucho a un cereal que venden en México Muy similar También es como arroz inflado pero es más oscurito Ese nosotros lo echamos en un plato con leche Y para adentro Riquísimo El sabor también es similar Rico Me encanta A este yo le voy a poner un 9.4 Yo le pongo un 9.2 Muy bien Vamos a probar este pan que me dijeron Que acostumbran mucho a comerlo en Navidad Veanlo Chocotoncito La presentación es bonita Hay que reconocerlo O sea la cajita está bonita Es como mira te regalo esto Ay gracias Sí me da todo Mentiras Es mío Dice esponjocito y dulce Uy que rico El antojo perfecto para mí En cualquier momento En cualquier lugar Mucha mercadotecnia Mira como un sombrero Ay sí Me encantó Estaba así mañana en la ocasión Sí Se arruinó mi sombrero Se cayó Tiene como una bolsita Se ve rico Y que son pasas o chocolate Descúbrelo al morderlo Muy rico Tiene como un papelito aquí Que tiene unas coronitas Llegó la hora Llegó el suceso Los dos Muerde Cuál es donde rico Y sí Y sí con leche Siento que Qué rico Riquísimo Y si lo calientas un poquito así en el microondas ¿Qué le pasa? Soy una mosquita ¿Me gustó? ¿Cuánto le vas a poner? 9 Le pongo 9 Yo le voy a poner un 9.6 Bien ahí Sí, sí, sí Yo me quiero No se puede No No mentira Sí También tú puedes poner la regla Ya sabes Pero ya Sigamos Sí, ya Sigamos No mentira No lo sé decir Se cayó la mujer No, si sigamos Está bien 9 Le dejo 9 No, ya, ya, ya 9.8 9.8 9.8 Se fue a fuego la mujer Bueno Siguiente dulce Vamos a probar este Que parece ser otro dulce típico de aquí Son como cacahuates acaramelados Se llaman chocantes del norte Maní dulce Chocantes, crocante, ¿no? Crocantes del norte Chocantes del norte No se veas No se veas No se veas No se veas Venga, amigos Perdonen La manera tan pésima En la que leo Tengo que regresar a la primaria Urgentemente Es que es como una letra curtivita Que no se entiende muy bien a veces No, no le quieras arreglar No se lee Es que solo terminé de Kinder Probemos Rojo Oiga, la verdad No se ven tan ricos No, es que rojo Si hablamos de la presentación Pues veanlo O sea, yo creo que todos tenemos cacahuates acaramelados Pero esta presentación está extraña por el color Pero veamos No sé qué parece Parece como popó de chivo Pero vamos a probar Una, dos, tres Sabor bien Sabor estamos bien Eso es lo importante El exterior no importa El interior es lo que importa Rico Yo le doy un 8 Yo le doy un 9.5 Muy bien Chocantes Chocantes del norte Porque chocan mucho Ahora vamos a probar esto Que no se que es Dice Líneas Venazca Y si pareciera que es muy tradicional de acá Dice acá Ica Perú Te canas Hay como dos sabores No sabemos de qué son Pero hay un color que es rosa Y uno café Vamos a abrir Tú pruebas el café Yo pruebo el rosa Ok Vienen como una envoltura así de papel Súper lindo Y se ve bonito Después de ese papel Viene un aluminio Y es perfecto este aluminio Para mis dientes de reggaetonero Uh, sí Eso Y quiero volver a más De volver a creer De volver a tener este Cerca de ¿Qué? Te quedan vieciosas Qué extraño Esto se parece A lo que hice hoy En el baño Véanlo Punto, no No creo que lo hagas tan pequeño Así como que juntito Sí, en realidad Las mías así Ya lo revolviste ¿Cuál era el mío? Ese es el Probemos No nos dejemos llevar Por el exterior Ok Una, dos, tres Wow Te gustó Está rico A ver Déjame probar ese Otra 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 Prueba este Este sabe como un poquito extraño Porque tiene como una pasada Que vean Sí Tiene como una especie de cajeta Por dentro Este me gustó Está exótico el sabor No es un sabor así fácil Es un sabor Que te deja pensando Así como Oye, ¿qué será esta combinación? Pero a mí me gustó A mí también me gustó mucho Propone Sí, yo le doy un 9.5 Yo le doy un 9.7 Muy bien Probemos otras papas, ¿no? Sí, sí, sí Probemos otras papas Para quitarnos este dulce De la boca Sí, porque ya con tanto dulce Ya está como que mezclado Hay una mezcla ahí De dulces Doña Pepa ahí dando vuelta Dulces chocantes ahí Como que ya es demasiado Chocante La siguiente papa Que vamos a probar Son estas que Son inca chips Son papas onduladas Sabor Paprika Y cebolla ahumada Estas son iguales Pero son de otro sabor Estas son de otro sabor No, barbecue ni cebolla Me pico A ver, a ver Vamos a ver Estoy loca Me gustó más esta Claro que sí Entre esta de cebolla Y barbecue Prefiero esta de cebolla Y paprika Me va más bien No sé qué es paprika Es como una especie Rica A ver, ¿cuánto les da a las papas? Yo les doy un 7.8 Yo les doy un 8.9 Muy bien Bien Vamos a probar una paleta Que dicen que es muy popular Por acá Y es esta Se llama Globopop Y es de los que les prende el palito A ver, primero que nada Hay que prender el palito Primero que nada ponemos la luz Para que se vea el palito prendido Ay, se ve, se ve ¡Me encanta! Oh E, E, E palito Perreo peruano ¿Viste? Ya se agachó la sube Ay no Que facilota héroe Parece que somos esposos de más de 10 años Sí, sí parece. La presentación bonita, me gusta, llamativa, los niños les encantaría. Si tu niño está perdido en la noche, con esta paleta seguro lo encuentras por la luz. Sí, míralo, hasta parece que un palo va flotando. Mamá, 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 mamá. ¿Qué tal el sabor? Interesante. No sé. Está rica. Me gustó. Y me gusta que salí suavecita. ¿Yo le doy? Una chupada. Le fue bien. 8.9 Yo con esta chupada ya, dale por bien servida. Está rica, yo le voy a dar un 7.9. Perfecto. Sigue todo. A ver, vamos a probar estas galletas que tienen un dinosaurio en su presentación. Se llaman chump. ¿Estás bien? Tenía un pelo. ¿Verdad? ¿Qué hace un pelo ahí? Es que mi cabello puede ser que se haya metido y mordí algo y ahí se quedó. Sí, la verdad es que el cabello de Kimberly anda por todas partes. De repente yo cuando me limpio así, un montón de cabellos así en mi papel, entiendo cómo se mueven tanto. ¿Cómo llegan ahí? Bueno, estas galletas son sabor naranja. Méanlas de cerca. Se llaman chump. Chump. A ver, mira, 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 mira. Se ven bonitas. Uy, sí, se ven como las que nos gustaron que van ganando. Que son de la misma marca, mira. Oh, sí, es verdad. Huelen bien, eh. Vamos a probarlas. Uno, dos, tres. Venga. Son ricas. Son ricas. Me gustaron. Bien ahí, Chom. Nueve cerrado. Te apoyo. Nueve cerrado. Esto. Muy bien, Chom. ¿Qué te parece si probamos ahora estos? Olé, olé. Olé, olé, tío. Olé, olé, olé. Sabor a vainilla. Veanlas. Dijeron que estas famosísimas olé, olé son muy típicas acá. Oh, son como gallecitas pequeñitas. Son súper chiquitas. Y la envoltura también chica, o sea, me gusta que los dulces vengan en presentaciones pequeñas. Sí, a mí también. Porque así no te haces tan adicto y no comes tanto, o sea. O sea, compras una cosita y ya. Si esto lo venden así en la tienda. Bien ahí. Bien. Vamos a probarlo. Pareciera que es como un bombón. Un bombón. Malvadisco. Malvadisco. O mal. Malvavisco. Malvavisco, parece. ¿Cómo ibas a decir? Malvadisco. 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 Una disco mala. Maladisco. Sí, es como un bombón cubierto de chocolate. A ver, espérate, probemos. Es un bombón. Olé. Olé, tío. Están buenísimo. Me gusta. Tiene ahí. Tiene un saborcito como a menta también, ¿no crees? Leve, creo yo. No, si tiene como a menta. ¿Sabes a qué sabe? Como si ya tiene muchos días este dulce. O sea, quiero decir que ya está echado a perder. No, no he echado a perder. Ya está podrido, pudrefacto. Es que tú sabes que sabe muy diferente cuando es recién a cuando le tienes dos, tres semanas. O dos años. No se sabe. A mí me sabe como a menta. Me doy cuenta como que les gusta mucho la menta por acá. O sea, aquí estoy viendo otras galletas que se llaman casino. Sabor menta. Veanlas. Sí, son sabor menta. ¿Por qué les gustará tanto la menta a los peruanos? Les gustó oler bien. Ven ahí, Perú. Quisiera ser como ustedes. A mí la boca siempre me apesta a otras cosas, así que no son mentas. Me veía como a drenaje. Mira, huele. Uy, como a tortuga que va saliendo de la tierra. Me echo este humo verde. No es edición. Es real, yo lo veo. Todos lo vemos. El pollito ya no saca fuego. Ahora saca humo verde. Ay, no se me antoja. Huele mucho a menta. Sí, demasiado. Voy a quitarle esta cubierta. Veanla. Verde. Verde, verde. Parece Hulk. La verdad que sí no me gustan los dulces que tienen menta porque es como si te comieras un chiquis. A mí tampoco me gustan tanto, les soy muy sincera, no me gustan. Pero probemos, no se sabe. Una, dos, tres. ¿Qué es esto, Perú? ¿Por qué comen esto? No tengo palabras para describir este dulce peruano. Es demasiado. Me gustó. A mí también. Tampoco es mi favorito, pero sí le doy un 7. Parece las que hemos comido que son, que venden en bolitas, chocoletas. Que tampoco me gustan, la verdad. A ver, vamos a probar estas papas picantes. ¿Picante en Perú? No lo creo. Picante en Perú. Somos mexicanos, expertos en picante. Vamos a comprobar si papas en realidad tienen picante o es un engaño. Engaño, yo creo. Dice papi ricas, picante. Veamos. O juega de papas fritas con picante. Trae un chile sacando fuego por la boca. Así como yo, por acá. Mickey Miss. Perdón. Vean las de cerca. A ver. Probé. No creo que es pique. Ni yo. Agua, 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 agua. No. No, la verdad es que no. No, ¿tiene picante? No tiene poquito, eh. Amor, a mí no me estupo. Come más. Muchas, muchas, muchas. Y rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido, más rápido, Kimberly. Más rápido, Kimberly. Más rápido, Kimberly. Más rápido, Kimberly. Vamos, Kimberly. Kimberly. Vamos. Me pongo muy pesada cuando pongo dulce, la verdad. Mi camino me la gasto a la cetera. Que casi, casi la dejaste de hacer una bolsa. Oye. Oye. Pero hablando claro. Ningún problema. Es que rápido me echó lo de la nena. Están buenas. Están buenas. Están riquísimas. Esto es lo más parecido a las papas de México. A las que no llevan picante normalmente. Bueno, sí, es verdad. Esto es el picante que llevaba unos días. Doritos normales. Doritos de queso. Así. Pero me gustaron. A mí también. Les doy un 9.5. Yo me las quedo aquí en mi corazón. Porque les voy a dar un 10. Y hasta el momento ha sido mi favorito. Tengo que reconocerlo. Bien ahí papas. Wow, sí le gustaron bastante. Vamos a probar estas papas. Se ven como muy... Tilla. ¿Qué? Peruanas. Uy, se ven muy peruanas. Dicen nativa. Sí, nativa collection. Papas nativas. Pero me gustan. Me gusta el diseño. Se ve muy bonito. Sembrada en Perú a más de 3.000. Órale. Qué bonito se ve. Esas sí me interesan muchísimo. Y trae acá las montañas. Vean estos detalles. Vean estos detalles. La presentación. 10 de 10. Amor, arruinaste la presentación. Sí. ¿Por qué la abrí así, chico? O sea, la partí por la mitad. Perdón, perdón. No lo quise hacer. ¿De qué son? De queso. Parece que son de esas papas que son como de vegetales. Sí, sí parece. Por eso dice nativas. Como que son de cosas que se dan aquí. No tengo idea. Veanlas. Voy a probarlas. Semilla nativa protegida por miles de años, dice aquí. Me encantan. Me encantaron a mí también. Riquísima. Muy rica. 9. 9. 9. 10, amigos. 10. Muy bien. Probemos otro dulce. Vamos a probar esta cosa que es una gomita, creo. Muy larga. Parece más un látigo. Con el que te pegaba tu mamá. No, con el que te pego yo. Con el que me pegaba mi mamá era más grueso. Era un cinto. De el cable. De la plancha. Lo partiste. Toma. ¿Qué es esto? Parece como chicle. Como una gomita. Sal. Juguemos, a ver quién se lo come más rápido. A ver más. 2, 3. Rápida. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Tira técnica. Probemos. Todo te lo vas a comer. No, no me lo hacemos masticando siempre. Para probarlo, pues, antes de tirar. Chaleco. Me gustó mucho. Lo tengo que tirar porque es más. Es muy dulce, pero no está empalagoso. Así se soporta. Sí está rico. Tiene buen saborcito. Yo le voy a poner un 9. Me gustó. Yo también le pongo un 9. Te copio esta vez y le pongo un 9. Copio una mayor. Vamos a probar otras papas. Me llamaron la atención, la verdad. Son papas de camote. Oye, pero si ya yo escogieron. Tú escogiste este. Me llamaron la atención estas papas. Porque son de camote. O fue las de camote. Se ven ricas. Miren. Creo que en México no tenemos ninguna papas de camote. Pues, o sea, sí las venden en las tienditas orgánicas o así como estas. Pero así como al mercado, camote o no. O sea, cuando venden. Pasa el de los camotes con su carrito. Ah, sí. Pero papas no. Así que probamos. Probemos. Rica. Me gustan. Sí compraría esas papas. Yo también. Me gustaron. Les pongo un 8.6. Yo un 9.3. Muy bien, papas. Ahora sí es su turno, mi amor. A ver, vamos a probar estas Inca Corn. Me llama la atención todo lo que sea de corn. Esto se ve muy distinto a lo que normalmente vemos. O sea, que la energía que necesitas para tus actividades favoritas. Y vienen las montañas de Machu Picchu. Producto peruano. Esto sí es un snack o dulce original de acá. Veanlo. También la presentación. La decoración. La presentación es hermosísima. Los detalles. Me gusta. La verdad sí se ven muy bien. Son como palomitas. Corn. Es como el maíz del pozole de nosotros. Aquí un poco de camote. Ahí tengo un camote. O sea, unas papas que me aventaste en la cara. A ver, aquí. Pip. Vamos a ver. Ellos lo usan también para el ceviche, pero como crudito. Veanlo. Me encanta cómo huele. Huele re bien, eh. Inca corn. Inca corn. El snack peruano para todo momento. Había leído eso. Probemos. Creo que este es el mejor snack de Perú. Diez de diez, señores. Le pongo diez a esto. Me encantó. Yo le pongo un veinte de diez. Nos tenemos que llevar varios de esos. Por favor, agregar a la reserva del vuelo a México una maleta treinta y dos kilos llena de Inca corn. ¿Quieres un snack? Que convenía constantemente. Yo también. Me encantan. Algo que le daría a mis hijos también porque siento que son buenos. Maíz gigante, frito, salado. Que a nosotros nos gustan como más los salados. Se han dado cuenta, las papas, todo eso como que nos gusta más. Que lo dulce, así dulce. Esto no es nada dulce. Esto es saladito. Pero bien rico. Crujiente, crocante. Súper crocante. Me gustaron mucho. Mi favorito. Mira ahí Perú. Muy bien ahí Perú. Me gusta que son detallistas. Me gusta que los detalles a las envolturas. Me gusta mucho, de verdad, los detallitos. Me gusta que representen. Muy detallistas. Representan demasiado Perú. Muy bien. Y bueno familia, como última cosa que ya vamos a probar en este video, va a ser esta gaseosa. Se llama Inca Cola. Que dicen que es muy típica de Perú. Inca Cola. Es Inca... O sea, una cola hincada. Vamos a probarla. Es amarilla. La verdad... Parece pipí. Sí, parece orina. Bueno, ¿de qué es? ¿Qué ingrediente es? Déjame buscarlo. Dice, ingredientes. Agua carbonatada. Azúcar. Regulador de la acidez. Laborizantes naturales y artificiales. Sustancias conservadoras. Regulador de la acidez. Otra vez. Cafeína. No entendí nada, amigos. ¿Qué es? Es orina. Con muchos reguladores de orina. Ups. No, no se crean, chicos. Ahí no se escucha. Ah, sí. Puede estar rico. Huele rico. Huele a goma de mascar, huele a chicle. Ay, sí, es verdad. Me gusta. Es un sabor muy distinto de gaseosa. Es un refresco muy distinto. Me sabe como al tónico hacia el final. No, no tanto. Inca Cola. Al final no se sabe como al tónico. Sí, un poquito. Sabe a vainilla. Yo creo que es vainilla lo que tiene. Muy bien. Nos encantó. Le doy 10. Yo le doy un 9.9. Estuviste cerca, pero no lo lograste. ¡Guau! Familia, fueron demasiados dulces. No probamos todos porque... Entiéndanos, por favor, no es fácil. Son muchos, muchos. Son demasiados. Quizá hagamos una segunda parte y probemos los que no probamos el día de hoy. Si quieres segunda parte, comparte. Y también escríbenos si sabes de algún dulce peruano que no probamos y que deberíamos de probar. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. También las redes sociales de Juki lo van a aparecer aquí. Obvio, los links de todas las redes sociales se las dejamos en la descripción de este video. Y bueno, a ti Juki, nos vemos en el siguiente video. Les mandamos un beso. Bye. ¡Doña Pepa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!